Gracias a todos nuestros televidentes por continuar a través de Sonave Magazine. Pues les cuento que yo los sigo acompañando desde el Boulevard del Río, que tiene un espacio característico y que por supuesto todas estas personas que nos ven a través de este programa pues se enteren de este maravilloso sitio, el cual vale la pena que ustedes en algún momento lo disfruten. Y les cuento que la siguiente información tiene que ver con el Secretario de Seguridad que nos cuenta acerca de ese mensaje positivo que le estamos enviando a las Fuerzas Armadas, a la Policía, entre otros quienes en conjunto han trabajado para lograr restablecer la ciudad de Santiago de Cali. Acompáñenme a ver este informe. Lo que tenemos es un mensaje institucional, un mensaje de esperanza, un mensaje de trabajo articulado, un agradecimiento fuerte a nuestra Policía Nacional, a nuestro Ejército, a nuestra Fiscalía, a la Defensoría, a la Personería y la Procuraduría. Esto claramente era pedido por gran cantidad de personas que veían casi imposible. Ahí se muestra el profesionalismo, el entrenamiento, la práctica de los derechos humanos de nuestra Policía y nuestra Fuerza Militar. Claramente es una demostración de que el diálogo sirve, de que cuando el diálogo se agota, la Fuerza Pública va a actuar con toda la contundencia dentro del marco de los derechos humanos. ¿El acompañamiento de la Secretaría de Seguridad y Justicia firme en todos estos puntos de desbloqueado? No, nosotros no solamente estamos firmes, sino que desde el puesto de mando unificado a través de la delegación expresa, del señor alcalde por decreto, me ha delegado la dirección del puesto de mando unificado en su representación y desde allí se articula toda la institucionalidad. ¿Un mensaje para quienes quieran volver a bloquear la ciudad? No, claramente el mensaje está dado, el mensaje es toda la fuerza y la contundencia de las instituciones y el Estado de Social Derecho se tiene que respetar, se tiene que respetar y ya agotado el diálogo, el que intente volver a ocupar uno de estos puntos, cualquiera de los 24 o 25 que están despejados, van a recibir capturas, individualizaciones, judicialización y se sientan a explicarle a un juez el porqué, porque ya no hay más largas en este tema y Cali debe estar hoy desbloqueada, la producción se debe reactivar, el comercio de la noche, el comercio del día, los centros comerciales y empezamos a reconstruir todo lo que algunos vándalos destruyeron y lo queremos arreglar, nuestras cámaras, nuestra capacidad especial de vigilancia, también los semáforos, también las estaciones del mío, a eso hay que ponerle mucho corazón, pero hay que entender, hay que entender realmente que quienes están vandalizando esto le están haciendo daño a las personas más humildes de la población caleña, que es personas que no tienen cómo transportarse hoy en día, personas que están siendo golpeadas por la canasta familiar e inflación por esos bloqueos, pero que hoy en día, gracias a Dios, retorna al 100% a la institucionalidad y la movilidad en la ciudad de Cali. Finalmente, ¿un mensaje de tranquilidad para toda la comunidad caleña? Sí, las instituciones están trabajando articuladamente, todas las capacidades están colocadas en lo que tenemos que hacer y una vez superado esto, vamos a empezar a trabajar sobre los homicidios, sobre los hurtos, sobre el microtráfico, sobre algunos temas especiales con campañas para migrantes y recuperar el espacio público también.